El misterioso caza furtivo de sexta generación de Rusia. A medida que el Su-57 avanza en la producción en serie, Moscú está sentando las bases para la próxima generación de aviones de combate rusos. El PAK-DP, también conocido como MiG-41, es el sucesor planeado del prolífico interceptor soviético MiG-31 Foxound. El director general de Mikoyan, Ilya Tarasenko, dijo a los reporteros rusos en 2018 que el trabajo en el MiG-41 había pasado a una etapa de diseño experimental, añadiendo que el PAK-DP está a 10 años de ser completado. Por supuesto, la finalización no es exactamente lo mismo que la producción en serie. Actualmente se desconoce cuántos modelos de PAK-DP intenta producir Mikoyan y con qué rapidez. Se informa que el diseño del caza se terminó a finales de 2019, y Tarasenko añadió en el verano de 2020 que el PAK-DP busca construir sobre el concepto central del MiG-31. Los primeros indicios apuntan a un salto de rendimiento masivo que, si se realiza plenamente, cerrará con creces la brecha de tres décadas que separa a los dos cazas. Mientras que el MiG-31 mantuvo una velocidad máxima de 2,8 match y una velocidad de crucero de aproximadamente 2,3, el MiG-41 supera a su predecesor con una supuesta velocidad máxima de 4,4,3 match y una velocidad de crucero de aproximadamente 3 match. Otros comentaristas de la defensa rusa han sugerido velocidades máximas de hasta 5 match. El MiG-41 también soportará altitudes mucho mayores, aunque los detalles concretos han sido poco claros. Los comentaristas de defensa rusos han especulado ampliamente que el PAK-DP será capaz de llegar al espacio cercano, pero Tarasenko aparentemente dio a entender a la emisora rusa Riyan Agosti que el PAK-DP puede operar en el espacio exterior. Los informes anteriores sugerían que Mikoyan está explorando una variante de PAK-DP no tripulada, pero es muy poco probable que esos planes se realicen en un futuro próximo. Como el investigador militar Samuel Vendez dijo previamente a The National Interest, convertir los aviones tripulados existentes en versiones no tripuladas requiere un compromiso técnico significativo y recursos, que actualmente son escasos en toda Rusia cuando se trata de tecnología avanzada de drones. El alcance total de la carga de armas de PAK-DP sigue sin estar claro. El entonces jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Víctor Bondarev, dijo a los periodistas a principios de este año que el MiG-41 llevará misiles aire-aire de largo alcance R-37, así como misiles completamente nuevos. Concebido inicialmente en la década de 1980 y finalmente introducido en 2019 después de un largo paréntesis de investigación y desarrollo, el R-37 original será bastante anticuado para el momento en que el MiG-41 entre en producción en serie. Una variante modernizada e hipersónica del R-37M está actualmente en desarrollo, pero su compatibilidad con el MiG-41 aún no ha sido confirmada. Según un informe de la agencia de noticias rusa Irvestia, el MiG-41 llevará un sistema multifuncional de misiles interceptores de largo alcance capaz de golpear misiles hipersónicos con múltiples ojivas. El concepto, como explica Irvestia, es bastante sencillo. Después de que un proyectil hipersónico sea detectado por los radares terrestres rusos o la red de alerta temprana, el MiG-41 lanzará el misil interceptor de largo alcance. Ese misil se dividirá en submisiles más pequeños, que luego atacarán el proyectil de frente. El experto en defensa ruso Dmitry Kornev sugirió que este sistema también podría ser usado para apuntar a los lanzadores de misiles hipersónicos antes de que disparen. El sistema interceptor del MiG-41 puede potencialmente agregar una capa saliente a las defensas de misiles de Rusia, aunque no está claro si el sistema está destinado contra ritmo misiles hipersónicos tácticos. El PAK-DP, junto con el bombardero estratégico PAK-BA, está emergiendo rápidamente como uno de los cazas más isticados técnicamente de Rusia. Pero, como suele ocurrir con los grandes proyectos militares rusos, gran parte de nuestra información actual se basa en declaraciones de prensa, filtraciones de información privilegiada de la industria y análisis de expertos. Queda por ver cómo el proyecto PAK-DP evoluciona a medida que se acerca más a la producción en serie durante la próxima década. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!